El juego, compadre, y ahí... Oye, trae a Facebook Live y acá va un grupo ahí. ¿Acá abajo? Sí, pues ya mucho rato solo acá. Acá, porque estamos... ¡Hola, amigo! ¡Hola, hombre, vallado! No sé, no quieres juntar con él, todos juntos. Gladys Marín, esta mañana Gladys fue a inscribir su candidatura oficialmente, convirtiéndose en el primer candidato en hacerlo. O sea, el primer oficial. ¡Uy, a ver! ¿Qué es la primera mujer a la presidencia? Sí, ahí. ¿No ha habido candidata a mujeres nunca? No sé. No, nunca. ¡Manda el fax! Los que saben de trívida política. ¿Concursos de trívida política? Podría ser, bueno, así. Podría pasarme la carrera del poder. Ahí está, está el trámite que se hace. La peliga, se va a la mojó, cojeta. Ahí está DJ Katia, presente. Está un poquito... Mira, esta niña, ¿cómo se llama él? Perdón, la neurona en este momento no me funciona. ¿Dónde es? Está toda la fiera, ya se presentó. Es que Gladys es una fiera. En el fondo es su propia fiera. Gladys, la puneta, se convirtió de paso en la primera mujer en la historia de China y convertirse en candidata. ¿Confirmado? Confirmado. No lo sabemos bien, pero nosotros en la carrera del poder, pero nosotros en la primera mujer. Por eso adelanta, por eso el simple hecho, cinco espacios. Cinco, entonces aquí apuntará. Un, dos, tres, cuatro, cinco y quedó. ¿Qué pifiais, compadre? No, no, no pifiais todo lo que se han parado, se han parado, se han parado adelante. ¿Hais pifiado a todos los candidatos que estés en el gomo? ¿No te gusta ninguno? ¿Cuál falta? A ver, voy a hacer avanzar a este tres espacios. ¡Ah, te gusta el emperador! Ah, que se presente Marilyn Manson. Vamos a dar una pausa y revisamos cómo quedó el tablero, ganó un grupito ahí atrás, después Pino, no pasó nadie, ¿eh? Salvo el Pino. Salvo el Arraín, Joaquín Ladín y en primer lugar Gladys. ¿Qué debe ser el 31 de diciembre? El 31 de diciembre yo me voy a concentrar para hacer fuerza y energía para ganarme el Kino 2000. Es que ese sorteo del milenio Marcelo, 2000 millones por lo menos, por lo menos, 2000 millones. Pero si siguen comprando cartones, pueden hacer crecer el pozo. Faltan 155 días, hagan un cálculo de cuántos cartones alcanzan a comprar de aquí, hasta que llegue la fecha y así tener un montón de posibilidades de ganárselos con 1000 millones. Además, cada domingo tú puedes ver tu clave en el cartón y ganarte un auto en un canal de la competencia. Amigo, por cierto, pero de la competencia. Amigo, por cierto. Nos vamos a una pausa comercial. Nos vamos a una pausa comercial, pero lo vemos inmediatamente. ¡Listo!